Un cordial saludo a la comunidad del municipio de Cogua, en nombre de nuestra alcaldesa Flor María Murcia y la subgerencia de servicios públicos, les vamos a dar una información de primera mano respecto de la prestación del servicio acueducto. El primer tema importante son los cortes no programados del servicio, los cuales se han presentado por la falla en los flotadores del sistema, los cuales se están corrigiendo mediante el contrato 224-2022, que es la optimización del sistema acueducto del municipio. El segundo tema de la coloración en el agua, estamos haciendo la verificación de los procesos en la planta regional, en donde se está evidenciando que de la planta regional está saliendo en óptimas condiciones el recurso hídrico, sin embargo en el transcurso, en el recorrido de la tubería hacia el municipio, esta agua se está presentando una coloración, por lo tanto estamos haciendo las revisiones en todo el tramo de la tubería con el fin de verificar que no haya ningún daño que esté como tal haciendo o contaminando o provocando esta coloración en el agua. Del mismo modo, el día de hoy estamos sin servicio de acueducto, teniendo en cuenta que estamos haciendo el llenado del tanque, cerramos la válvula hacia el municipio y abrimos las válvulas de purga para que de esta forma, con la presión del agua, podamos hacer un lavado completo de la red y de esta forma podamos normalizar la prestación del servicio en el municipio. Les pedimos por favor que tengan paciencia, sabemos que es un tema incómodo, pero que desde la sugerencia de servicios públicos estamos haciendo todas las acciones para poder solucionar el tema. Muchas gracias.